La persona no puede llamarse solamente jefe, sino tiene que llamarse líder, esta persona que motiva a sus empleados, que sea el ejemplo vivo de lo que necesita en sus lugares de trabajo. Yo no puedo obligar, y sucede también en las casas, el niño aprende bajo ejemplo, el ser humano aprende bajo ejemplo. Si yo estoy en un lugar, y por eso es que el ecuatoriano en otros países a veces se vuelve un poco más cuidadoso con el medio ambiente, porque a veces aquí no lo tenemos culturizado, pero salimos a otro lado, o incluso en este mismo país, en otras provincias, y cómo hay limpieza y nosotros tratamos de guardar nuestra basura, algo, ¿no? Entonces somos ejemplos cuando alguien más lo hace, y si somos líderes de un lugar de trabajo tenemos que ser ese ejemplo en todo sentido. Respeto, consideración, escucha, comunicación efectiva, tratar de que los colaboradores se sientan incluidos. Y fíjate tú que muchos estudios han corroborado de que cuando el empleado se siente parte del proyecto, parte de la empresa, se siente con el derecho de poder actuar.